Bueno, quiero saludar a toda la provincia de Atalaya, a todos mis paisanos achánicos que viven en la provincia de Atalaya y a todos los que vivan en la provincia de Atalaya. Y ahora quiero retar al alcalde de la provincia de Atalaya, al señor Francisco de Cisna, doctor de Saúl.